Vamos a hablar de Mario Besares y es que resulta que Mario Besares y su esposa están enojados. Resulta que mañana, mañana viernes 24 de mayo, es el estreno en Prime Video en la plataforma de Amazon. Es el estreno de la bioserie Quien lo mató. Una bioserie que nos pondrá en cada capítulo a un posible asesino de Paco Stanley que el 7 de junio de 1999 le arrebataron la vida. Y entonces ahora Mario Besares saca un comunicado a través de sus abogados diciendo y prohibiendo a Amazon. Eso es lo que piden, la prohibición de exhibir. Está pasando la misma historia que con Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, que a través de la demanda que les puso a Televisa, ella quería impedir que esta serie se viera en la televisión. Finalmente no lo logró, ¿no? No, no, no. No lo logró. Ahora, para no caer tanto en términos de abogados. Y fíjate que ahí no estaba tan grave la cosa. No. Al final no mostró nada Televisa, o sea, no había un culpable, no había... Al único que dejaban muy mal y decían que era el que movía todo era el hijo del medio, ¿no? Gerardo. Y entonces, ahora Mario Besares, lo que están exigiendo es esto, una respuesta de Amazon para esta prohibición. Mira, vamos a escuchar lo que hace unos meses dijo Mario Besares, el por qué ya no quiere que se toque el tema de Paco Estale. Y esto fue algo que dijo en la saga. Sí, fue muy difícil para nosotros volver a... Nos recrudeció mucho, mucho, mucho. Tuvimos dos semanas como que sí, como que no. Mis hijos igual. Y llegó un momento... El primero de mis hijos, Alejandro, es abogado. El segundo es psicólogo. Ya está estudiando comunicación y todo ese tipo de cosas. Y llegó un momento en que dijo, ya papá, se acabó. Ya, o sea, ya papá. ¿Cuánto tiempo más? Sí. ¿Cuánto tiempo más? No, ya no queremos. Y ya no queremos para nada. O sea, perdí esto, ¿por qué? Porque me dijiste un derecho. Ok, sí. Pero ya no, o sea, ¿de qué se trata? Es que va a ser de tu vida, pero nada de Paco. Bueno, van a ser... No, ya no. Ya no quiero. Ya no quiere. No, ya no. Ya, ya son cosas... Son 24 años. Sí, por si yo te decía, casi 25 años y vuelve el tema, ¿no? Sí, sí. Ahí se explica muy bien. Tiene un hijo abogado que lo asesora y le dice, ya no. Ya no quiero que se toque este tema. Ya no quiero que se hable, ¿no? Han pasado 25 años. En este momento ya son 25. Eso fue el año pasado cuando fue el documental de VIX. Pero ahora ya son 25 años que se cumplen el 7 de junio. 25 años que la sombra de Paco los persiguen. ¡Gracias!